Mira qué guapa Oye, la moto Oye, oye Oye, pero ¿qué te pasa? Hola ¿Se te perdió algo? Claro que sí, princesa Me acabo de perder en tus bellos ojos Oye, atrevido, no tienes derecho Ah, cálmate ya Lo que pasa es que hice eso porque casi me pisas la motora Para la otra ten más cuidado Nos vemos, princesa Ay, no, 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 no No me puede gustar alguien así Sí, mañana tenemos reunión en el ayuntamiento Claro, sí, ahí me esperan nomás yo ya llego Te llamo luego ¡Karelis! ¿Qué son estas horas de llegar? Ay, mamá, todavía me anochece Tenías que haber llegado a las seis a la casa Y son seis y media Y ni siquiera me has avisado Ay, mamá, no es para tanto Es la última vez que te presto el carro Mamá, te estás comportando de una manera histérica Aliviánate un poco ¿Qué? ¿Que me aliviane, me dijiste? Mira, Karelis Yo ya sé que te estás juntando con esa muchachita que anda en la calle Con esa tal Brenda No te olvides que tú eres la hija de la alcaldesa Mira, mamá Pronto cumpliré 18 años Y por fin podré hacer lo que yo quiera Que no se te olvide Que yo siempre seguiré siendo tu madre ¿Me escuchaste? Ay, chata Jadera esta Ay, sí, mi mamá se puso histérica Ay, pero ya se le va a pasar No lo sé Ya mismo viene tu cumpleaños Y no creo que quieras un té Y soplar el pastel Ay, no Por eso es que te llamo, amiga Necesito que me ayudes a organizar Una fiesta grande Para el fin de semana Mi mamá va a pasar en varias conferencias Por supuesto, amiga Puente conmigo Ya sabes que sé cómo poner el ambiente Sí, verás Va a ser en mi casa En la piscina Y... Trae a tus amigos No se diga mal Perfecto Va a ser una fiesta increíble ¿Aló? Estamos abajo Ya, ahora salgo ¡Feliz cumpleaños! Mira, este es mi novio Mateo Y él es su amigo Roberto Sí, nos hemos visto antes Por desgracia Bueno, que siga la fiesta ¡Vamos! ¡Sí, vamos a la fiesta! ¡Vete, Roberto, a la fiesta! ¡Que comiencen para la cumpleañera! Así que ya eras toda una adulta Aunque no lo crees Oye Se queda muy bonito ese labial rojo ¡Y que siga la fiesta! ¡Y con ustedes ¡La palabra de la cumpleañera! ¡Ya es suficiente! ¡Se me van ahora mismo Todos de mi casa! ¿Qué esperan? Ven acá ¿Tú qué crees? ¿Que puedes hacer Lo que te da la gana aquí? Ya estoy harta Carelis de tus tonterías ¡No tengo tiempo para esto! 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 Muy bien, amiga Eso, entonces que siga la fiesta Síganos ¡Vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Arranca! ¡Oh, me está dando! Hola, oye ¿Crees que puedas portarte mal? Todavía no me has visto en acción Sube ¿Y entonces qué? ¿Nos vemos en el mismo bar de siempre? ¡Vale, dale! ¡Arranca! ¡Yo te alcanzo! ¡De una! ¡Lo esperamos! ¡Espera, espera, espera! Tengo una mejor idea ¿En serio? Sí, sí Es hermoso, aquí me encanta Es mi lugar favorito Pero, ¿sabes? Frente a mis ojos Hay algo más hermoso Me divertí mucho Quería preguntarte si podría volver a verte Me encantaría ¡Qué bonito! Sabes que puedo denunciarte por esto, ¿verdad? Carelis Ese muchacho no te conviene Tú no entiendes lo que es estar enamorada Por eso mi papá te dejó por otra Muchacha majadera esta ¿Cómo va con la chamaca esa que conoció el otro día? Voy todo relajadito, mijo ¿Qué? ¿Y ustedes? ¿Dónde está mi dinero? Vea, Cucho Ya lo tenemos casi todo reunido Pero espéranos un poquito más A mí no me importa que les falte un centavo Quiero mi dinero ya Ustedes ya saben lo que les puede pasar No, estate tranquilo Te prometo que hasta el viernes nosotros tenemos tu dinero No te preocupes Cucho, por favor, espérenos Quedan advertidos Espere, 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 hermano ¿Qué va a hacer? Vea, ¿por qué más bien usted Dominó, hace la vuelta y le pide dinero a Carola? Que ellos tienen bastante, mijo No, mira Más bien vamos a sacar el dinero Pero a nuestra manera, ¿sí? Vamos, tira para allá Está bien Camina, hermano ¿Y usted quién es? Retírese de mi camino Su madre me contrató para que la vigile ¿Qué? Así es, Karens No voy a permitir que te arriesgues así ¡Mamá, esto es el colmo! No, hija Es lo mejor para ti Ahora sí puedes irte Que te atrasas Por favor, sígala Voy a probarme esto Quédate aquí Hola Hola ¿Cómo estás? Te extrañé mucho Viste mi guardia y qué tonteras Pero cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, un poco preocupado Porque le debemos dinar a un tipo muy peligroso Pero ya lo voy a solucionar, ¿sí? Pero yo te puedo prestar No, 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 mira Tú eres una bebé todavía Y no quiero que te metas en problemas Sé que tendrás un gran futuro Y aparte siento vergüenza Porque no deberías estar conmigo No digas eso Déjame ayudarte No, ¿sabes qué? Olvídalo El canal sí me acompaña Es de las carreras Sí, está bien Pero hay que distraer a mi guardia Sí, sí ¡Ey, tú! Búscame una talla más pequeña Espérate, me saco los zapatos Vamos Tío, parcero ¿Entonces qué? Me quedé esperándolo en el bar ¿Entonces qué? ¿Va a ir o no? ¿A dónde? Pues, mijo, hágale Vamos a hacer una carrerita, pues ¡Ah! Mire que me encontré esta chulita, papi La tengo envenenada Hágale, pues ¿Tú crees que con eso vas a poder ganarme a mí? ¿Entonces qué? ¿Le da miedo y toqueo? ¿Es porque tal a la hembrita le da miedo? ¿Sí? Nunca ¡Vamos, pues! Dale, pues Dale, pues, mío Haga roncar eso a ver cómo suena ¡Vamos, dale! ¿Qué pasó? Se lo quiere prender La policía La policía, vamos ¿Qué? Tienes que irte, tienes que irte ¡No, yo me quiero quedar contigo! ¡No, vete! Tienes que irte de aquí ¡No, yo me voy a quedar contigo! ¡Que te vayas de aquí! ¡Vete! ¡Alto ahí! Ya la hemos buscado Policía, por favor Pongo una alerta Por la desaparición de mi hija nuestra seguridad y bienestar es muestra de amor propio.